Esta gente compró esto aquí y ellos nos dijeron a nosotros, a los vecinos, que iban a poner una oficina de Codetel. Pensábamos que una oficina no tiene nada que ver, pero ahora resulta que es una planta, no sé de cuántos kilos, que va a durar 24 horas prendidas. Imagínate este barrio con ese humo viviendo aquí 24 horas, ¿cómo podemos resistirlo con tantos niños que hay aquí y nosotros mismos? Eso es gasoil y nosotros no estamos dispuestos a aguantar eso. La comunidad no está dispuesta a aguantar eso. Esperamos que no hagan caso. Esperamos que no hagan caso porque ellos nos dijeron que es una oficina que iban a instalar y resulta que ahora es una planta, no sé de cuántos kilos. Muchas gracias. ¿Y usted, doña, qué tiene que explicar? Mira, mi amor, lo que nosotros optamos no es optamos, sino que le exigimos a Medio Ambiente, al síndico, a la Codetel, lo que tengan que ver con esto, que por lo menos le den una explicación. Yo soy inquilina, pero por lo menos los dueños de casa de por aquí deben saber qué es lo que se va a hacer aquí. Sí, porque hoy dicen una cosa y mañana es otra. Y uno tiene que estar consciente de qué se va a hacer aquí. Nosotros le exigimos que a ellos que vengan a dar la cara y que digan en realidad qué es lo que se va a poner aquí. Porque si es algo que perjudique a la comunidad, nosotros no lo vamos a aceptar. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.